No lo van a impedir las golondrinas Ni los soldados, ni las primaveras Ni aun negándolo Alberto de casa en casa Ni aun negándolo tú, donde te crean No lo van a impedir ni el de mi esquina Ni el temor de la Virgen se oscurece Ni el humo de las calles si yo vi sin nada Ni el canto del verano si anochece No lo van a impedir ni el falso amigo Ni el que alimenta el cepo y la tortura Ni el pequeño ladrón de mano fría Ni el terrible don Juan de cara dura No lo van a impedir ni moralistas Ni el indiscreto encanto del embrujo Ni ausentes millonarios ni arribistas Ni aspirantes a la hacha del verdugo No lo van a impedir las bandoleras Ni el letrado galante poco bueno Ni inquisidores, ni aguafiestas Ni eternos sembradores de veneno No lo van a impedir los enemigos Ni atentos deportistas alabajos Ni burocratas tiernos, ni podridos Ni herederos, ni apóstoles cerrados No lo van a impedir del valle al cielo Ni reyes del honor, ni periodistas Ni antiguos comediantes, ni embusteros Ni estudiantes de leyes, ni alquimistas No lo van a impedir los generales Ni adorables doncellas pervertidas Ni apelables procesos judiciales Ni perros, ni cometas, ni homicidas No lo van a impedir ni prohibidos Ni novios convencidos y hechiceros No lo van a impedir las soledades A pesar del otoño Trazaremos Trazaremos Trazaremos